Por fin llegó el día que estaba esperando. Ya tengo todo preparado, mi caseta de apuestas, mi casco y mi caballo. Mi mamá siempre me cuenta que las carreras comenzaron con la descarga del pescado en bajo de guía. La descarga del pescado en la descarga del pescado en la descarga del pescado. La descarga del pescado en la descarga del pescado en la descarga del pescado. La descarga del pescado en la descarga del pescado. La descarga del pescado en la descarga del pescado. La descarga del pescado en la descarga del pescado en la descarga del pescado. Gracias por ver el video.